Hoy tenemos el placer de contar con Óscar Laje, responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia. Óscar pertenece además a diferentes comités de normalización en blockchain y ciberseguridad y es además miembro de las principales alianzas de blockchain como Hyperledger, Ethereum, Alastria. Él luego nos va a contar bastante bien su actividad. Al final de la sesión tendremos un pequeño turno de preguntas de unos cinco minutos y sí os animaría a ir lanzando las preguntas a lo largo de la presentación. Y bueno, al final le trasladaré a Óscar aquellas que pueda agrupar o aquellas que considere, bueno, pues que pueden ser más interesantes a la luz de lo que Óscar nos vaya contando. Óscar, tuya es la palabra. Hola, muy buenas a todos. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Y lo primero que me gustaría compartir con todos, lo primero saludaros, daros las gracias por estar un rato con nosotros y dedicarnos esta tarde casi festiva a estar con nosotros y hablar sobre este tipo de tecnologías que tanto nos apasionan como es la tecnología blockchain en este caso. Además, es una serie de diferentes webinars que vamos a hacer. Es un webinar sencillito que vamos a tener hoy sobre blockchain. Tendremos, luego comentaremos alguno más avanzado sobre cosas más concretas la semana que viene y luego nos podéis ir luego pidiendo más webinars en función de vuestros intereses, inquietudes, etc. Vale, lo dicho, empezamos con el webinar. Lo primero, compartiros nuestra visión. Siempre me gusta dejar claro que cuando hablamos de blockchain estamos hablando de una de las tecnologías más disruptivas de la actualidad. Y cómo, además de cambiar los procedimientos, podemos llegar a cambiar los modelos de negocio con la tecnología blockchain. De esto, precisamente, hablaremos al final, al final de la presentación de hoy. Y es que no todas las tecnologías pueden llegar hasta ese tercer escalón de la innovación, lo que llamamos innovación disruptiva, que es precisamente disrumpir los modelos de negocio. Hablamos y tenemos muchas tecnologías que pueden ser muy buenas para nuestras empresas. Nos pueden ayudar a ahorrar muchos costes, incluso a mejorar nuestros procesos y crear nuevos productos o servicios en esa innovación incremental o continua. Pero muy poquitas tecnologías, la anterior gran tecnología fue internet, llegan a permitirnos hacer esta innovación disruptiva. Hoy en día le llamamos innovación disruptiva y tecnologías disruptivas a cualquier cosa. Bueno, hemos manido un poco el término, pero realmente si vamos a los basics, de dónde viene el término tecnología disruptiva, y es precisamente de este artículo del 95 en Harvard Business Review, Bueno, pues nos hablan ya de cómo estas tecnologías, a pesar de que en sus inicios, bueno, tienen un performance inferior a las tecnologías del estado del arte, ya podríamos llamar, su crecimiento es exponencial, pasa muy rápida y lo más importante, cómo pueden llegar a impactar en los modelos de negocio. Esto no es un cojo y contrato a alguien que sepa de esta tecnología y mañana me pongo a hacerlo, sino que hay que empezar antes, hay que trabajar, porque no es solamente un cambio tecnológico, sino que puede llegar a disrumpir nuestros modelos de negocio y eso no se hace de un día para otro, ¿vale? Precisamente hay libros hablando de todo esto, os recomiendo alguno de ellos, que son de los mismos autores, The Innovator's Dilemma es el primero de ellos y no nos vamos a detener más en esto, simplemente para que tengáis este concepto de que es una innovación disruptiva, una tecnología disruptiva, de estas que nos permiten de verdad hacer innovación disruptiva y que como todas las innovaciones disruptivas y las tecnologías disruptivas, nos encontramos con dos principales barreras y esto no es por ser blockchain, sino que es por ser precisamente una tecnología disruptiva. La primera de ellas es nuestra propia imaginación, no se trata de mejorar nuestros procesos y hacerlos más eficientes, que también lo podemos hacer con blockchain, era el primero de los tres escalones que hablábamos, sino que podemos crear cosas totalmente y radicalmente diferentes. Esto es, me gusta siempre hacer el símil de, oye, nos vamos al 80 y algo, al 90 cuando surgió la web dentro de internet y nos ponemos a hablar de Netflix o YouTube o cualquier red social, ¿no? Dices, bueno, realmente en los 90 pensábamos que internet era casi unidireccional y la Casa Blanca y el Parlamento Europeo nos podían informar de cosas, ¿vale? Como si fuera un periódico digital. Y luego hemos ido aprendiendo e imaginando cosas totalmente diferentes, ¿vale? De esto va el usar una tecnología disruptiva como internet o como blockchain de forma disruptiva, cambiar totalmente incluso los modelos de negocio. Luego hablaremos de modelos de negocio más, ¿vale? La otra gran barrera, la resistencia al cambio. Siempre hay sistemas ya preestablecidos que se van a resistir, ¿vale? Es un tema cultural, es un tema de, incluso de organizaciones, cuya propuesta de valor es la intermediación entre dos partes y como veremos, blockchain es una herramienta tecnológica ideal para intermediar entre dos partes sin necesidad de una tercera entidad. Con lo cual, obviamente, hay actores en los que, bueno, pueden optar por innovar y crear algo diferente con blockchain y buscar un nuevo valor, una nueva propuesta de valor para ofrecer a sus clientes o pueden irse a intentar resistirse, ¿vale? Y esto es lo que nos ha pasado precisamente con Google y Facebook hasta hace poco, que han incluso baneado todo tipo de publicidad relativa a blockchain en sus redes o en sus medios de publicidad online y controlan dos tercios de la publicidad online, ¿vale? Con lo cual, estamos ante una innovación, pero ¿qué es blockchain? ¿Vale? Bueno, cuando hablamos con blockchain, vamos a hablar, os voy a contar una definición muy, muy sencillita, ¿vale? Lo primero a entender qué es, ¿vale? Hablamos de un registro, es mucho más que un registro, es un ordenador, ¿vale? Pero para dejar claro y como hemos dicho, esto es un webinar introductorio a la tecnología, ¿vale? No vamos a ir más a fondo en otros webinars que iremos haciendo en función de vuestra demanda, ¿vale? Pero a pesar de no ser una definición al 100% correcta, sí es muy fácil de entender cuando pensamos en que esto es un registro que a diferencia de un registro tradicional que es gobernado y custodiado por una única entidad, estamos hablando de un registro, ¿vale? De actividades, de cualquier cosa, descentralizado, en el que a diferencia del registro que tenemos en una empresa o en un gobierno o en una organización cualquiera en la que pues crea, modifica, altera o hace lo que quiera con él, estamos en una comunidad, en una red en la que en esa red todos y cada uno de los participantes tendrán que velar por ese registro, por esa información que tienen registrada. Incluso lo que os decía, es más allá que un registro, es un ordenador, con lo cual tendrán que procesar esa información, ¿vale? Precisamente en ese procesamiento de esa información y de ese registro que es el mismo para todos, ¿vale? Ese registro de esa comunidad, cada vez que alguien deba o quiera evolucionar un dato, agregar un nuevo dato o lo que fuera, ¿vale? No es como en ese registro en mi casa que hago lo que quiero, sino que tendré que tener el consenso del resto de la red. Es decir, como todos vamos a ir viendo las evoluciones que se hacen sobre ese registro y procesando ese registro, ¿vale? Deberíamos de, bueno, pues estar de acuerdo o la mayoría de la red deberá estar de acuerdo en que esas evoluciones que se están marcando sobre la red, esos cambios, esas evoluciones de los datos, de, imaginaos, de un sensor de temperatura que cambia, pues, de la temperatura de una habitación, bueno, que ha subido un grado respecto a una hora anterior, bueno, pues, esos cambios todos deberemos estar, o la mayoría debemos estar de acuerdo, ¿vale? Y una vez que llegamos a ese acuerdo, esta criptografía que nos permite fijar y acordar las cosas, hará que sea inalterable ese dato, ¿vale? Con lo cual, y repasando muy rápido, tenemos un registro que a diferencia de los registros tradicionales que los gobernamos solamente una o una organización, es un registro gobernado y procesado por una red, una comunidad blockchain, una comunidad que tendrá que acordar cualquier cambio o evolución sobre ese registro y que una vez que sea consensuado, que sea acordado, ¿vale? Se convierte cualquiera de esas evoluciones en inalterable. ¿Esto significa que no podemos seguir evolucionando ese dato? No. Sí lo podemos volver a evolucionar, pero todos y los pequeños cambios que se hacen sobre ese registro quedarán marcados, ¿vale? Hay diferentes tipologías de redes, ¿vale? Y diferentes formas de clasificarlas. De hecho, tendremos que hablar precisamente en UNE y en ISO de las clasificaciones y ya se ha surgido en varias reuniones. Pero lo que tenemos que tener claro, o la forma más básica de dividirlo es, y como lo contábamos en varios libros, es, bueno, por redes públicas, en las que están abiertas a todas, sin ningún tipo de permisionado, es decir, no tienes que pedir permiso a nadie para entrar, para leer, para crearte una identidad o 100 identidades, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos dentro de esa red, siempre y cuando, obviamente, bueno, sigamos las normas que se han creado para esa comunidad. Y redes privadas, en las que, bueno, pues lo típico, un consorcio, se junta, porque quieren transaccionar entre ellos, tienen que tener algo, una serie de información consensuada y procesarla, ¿vale? Y lo que hacen es crear una red privada, permisionada, se les suele llamar también, ¿vale? Porque no cualquiera, que solo los miembros de ese consorcio pueden entrar y procesar, leer esa información y además solo ellos pueden proponer nuevos cambios, evoluciones sobre ese registro, ¿vale? Pero, bueno, en los últimos casi dos años se han ido creando otra serie de realidades que no son ni las públicas totalmente despermisionadas, ni las privadas totalmente cerradas, ¿vale? En un consorcio, sino que se han creado redes híbridas que nombra el IEQO, las llama como redes híbridas y se le han ido poniendo apellidos a realidades mixtas que no, bueno, pues necesidades que no se cumplían ni con las públicas ni con las privadas, ¿vale? Y una de las más habituales, o realmente la más habitual, son las redes públicas permisionadas. Como veis, mezcla el concepto de público, de servicial, de una gobernanza abierta y distribuida con una serie de permisos. Quizás para ciertas operaciones o para tener un nodo, no para usar la red, tienes que estar permisionado, ¿vale? Depende. Bueno, sea como sea, al final son mix de realidades, ¿vale? Alastra es un caso de una red previsionada, pero también los Sovereign o la red que se intenta aumentar a nivel europeo, ¿vale? Una infraestructura, en algunos casos incluso pública, en el caso europeo incluso pagándola la comunidad, permisionada para que, imaginaros, los estados miembros puedan publicar ahí cosas, pero que cualquier ciudadano pueda tener un usuario y pueda usarla, ¿vale? En cualquier caso, bueno, públicas no permisionadas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, las típicas que vemos, las que se parecen más a cómo se inventó y de dónde viene todo esto, las privadas, consorciadas, ¿no? Que están permisionadas y ese mix de realidades que debemos ir inventando en función de nuestras necesidades. Vale, algo que seguro que habéis oído hablar, si nada que hayáis oído hablar de blockchain, es los Smart Contracts. Los Smart Contracts, bueno, pues ya es típico decir que ni son inteligentes ni son contratos, ¿vale? En realidad los Smart Contracts son programas, son programas que se ejecutan de forma nativa en la red Blockchain. Lo mismo que tenemos programas de ordenador, Windows, programas nativos de Linux o de Mac o de Android o de un iPhone, pues bueno, pues también hay programas que se ejecutan dentro de la red Blockchain, ¿vale? Lo que os decía antes, no es solo un registro, sino también es un ordenador, puede procesar y tiene programas. Y esos programas que se ejecutan dentro de esa red Blockchain son los Smart Contracts, ¿vale? Realmente lo que nos permiten es automatizar las reglas de negocio. Cuando os decía antes en la definición que verificamos si esa propuesta que hace uno de los participantes es coherente o no, o cumple o no, lo que estamos diciendo es que hemos programado las reglas de negocio dentro de esa red Blockchain para un determinado caso y cuando alguien llama a esa función de ese programa, llama al programa, pues tendrá que cumplir las reglas que ya se han acordado en esa red Blockchain. Y lo van a comprobar todos los participantes o la mayoría de los participantes y tienen que consensuar que esa propuesta y su resultado, bueno, pues es coherente con esas reglas de negocio. Lo dicho, son programas, ¿vale? Eso sí, y su nombre viene precisamente por eso, con estos programas puedo llegar a cumplir ese ideal, Cypherpunk, de Nick Szabo, en el que decía en los noventas que quería digitalizar los contratos y que no dependieran de la voluntad de las partes. Con Blockchain lo que podemos llegar a crear es que un programa de estos, y por eso hay de ahí su nombre y se mantiene precisamente por eso, puede intermediar entre dos partes. Es decir, podemos firmar esta vez sí, podemos programar un contrato de forma que pongamos en custodia de ese programa una serie de bienes o activos digitales y que en función de un resultado sea el propio Smart Contract, el propio programa que reparta esos bienes, ¿vale? Puede hacer de esa función de intermediario entre dos partes, ¿vale? Y esto es algo que tiene muchísima utilidad en muchos ámbitos, no solamente en los contratos. Pero fijaros, si apostamos entre dos personas y ponemos los fondos, 10 activos cada uno, en el Smart Contract, el resultado del próximo partido de liga, de fútbol, que no sabemos ni cuándo será, en estos momentos, bueno, pues lo que podremos llegar es a que automáticamente el Smart Contract, que en cuanto detecte donde le hemos dicho que, bueno, pues que sea el partido ha resultado, pues ganador el de casa o el de fuera, o empate, pues repartirá esos bienes que tiene custodiados a uno de nosotros dos, en función de lo que hayamos apostado en ese caso, ¿vale? Para que os hagáis una idea de un Smart Contract, ¿vale? Vale, pero esto, ¿cómo me aplica a mi empresa? ¿vale? Y sobre todo, ¿qué valor añadido me ofrece esto a mi empresa? Bueno, pues vamos a ver diferentes casos, ¿vale? Yo hace ya tiempo hice una reflexión en base a los diferentes proyectos que teníamos en Tecnalia y los que habíamos participado, ¿vale? Yo creo que esta reflexión además no es nueva, es de, yo creo que la hice allá por el 2017 o más o menos, en los que ya llevamos una serie, unos cuantos proyectos blockchain, ¿vale? Precisamente esta reflexión lo que nos permite es ver qué tipos de proyectos tenemos o qué características o problemas tipo estábamos resolviendo y hemos seguido resolviendo precisamente con la tecnología blockchain, ¿vale? El primero y más habitual que nos encontramos en esta reflexión es la desintermediación, ¿vale? De procesos, modelos de negocio, etcétera, ¿vale? Al final es un caso tipio, si blockchain es perfecto, nos sirve de forma perfecta para intermediar entre dos partes, bueno, pues desintermediar procesos o modelos de negocio está claro, ¿vale? No vamos a entrar en esto porque además es la más clara. La trazabilidad es otro ámbito claro, por eso veréis tantos proyectos de trazabilidad, ¿por qué? Porque nos encontramos en una tecnología en la que, fijaros, sobre cualquier activo digital o la representación digital, el gemelo digital en blockchain de un activo físico podemos tener registrados de forma inalterable y auditados, es decir, cualquier cambio va a ser auditado en función de las reglas de negocio que hemos programado en esa blockchain porque es un ordenador común para todos, ¿vale? Cualquier pequeño cambio y evolución que haya habido sobre ese activo, ¿vale? En toda la historia de ese activo, ¿vale? Y no hay nada, forma mejor precisamente de hacer la trazabilidad de algo que tener el histórico, el log sobre ese activo de forma inalterable consensuada entre un montón de participantes en una red, ¿vale? Además, si esa información la cogemos y la ofrecemos a un tercero, ya sea al público en general en una red pública o pública-permisionado o la ofrecemos a otros actores dentro de una red, digamos, consorciada, al resto del consorcio, lo que estamos haciendo es un ejercicio de transparencia en la medida que queramos, ¿vale? Estamos dando transparencia sobre ese activo o sobre los procesos que estemos registrando y monitorizando en esa red blockchain, ¿vale? Con lo cual, desintermediación, procesos, módulos de negocio, trazabilidad y si esa trazabilidad, además, perfecta y consensuada la hacemos ver a los demás, bueno, pues estamos hablando de transparencia de procesos. Los dos siguientes, además, muchas veces van de la mano. Bueno, sincronización. Blockchain nos permite hacer una sincronización perfecta, ¿vale? No como esos procesos BATS que todos hemos sufrido. Realmente nos permite juntar a un montón de actores y que todos tengan una visión única, sincronizada, en tiempo casi real, ¿vale? Cada ciertos minutos, cada ciertos segundos, depende de la red, consensuada e inalterable, ¿vale? Podemos tener la certeza de que todos vemos el mismo estado de un activo digital. ¿Vale? Y eso es algo muy importante, ¿vale? De que nuestros sistemas de información o nuestra visibilidad de lo que está pasando sobre un activo no se desincloniza. Esto es muy importante en muchos sectores, ¿vale? Y además, muchas veces van unido con la siguiente. Toda la información que está en esa blockchain, cada vez que alguien la ha introducido, la ha registrado, ha llamado a esos programas y se ha ejecutado algo y se ha guardado el resultado, ¿vale? Está firmada, ¿vale? Por quien ha lanzado esa operación, ha llamado a ese programa. Con lo cual, podemos decir que es una fuente de la verdad, que tenemos una confiabilidad, tenemos una finalización, sabemos cuándo se ha acordado o no que esto era válido, ¿vale? Y ese no repudio porque va firmado como un contrato digital, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues vemos casos como, oye, ¿por qué AXA en el 17 se lanza a hacer el seguro FITSI y automatiza el pago de los seguros, bueno, paramétricos? ¿Por qué? Pues porque se metió en una red con dos aeropuertos y con Air France y dijo, oye, como todos vamos a tener una sincronización perfecta de si un avión ha llegado tarde o no, vamos a tener confiabilidad y sabemos esta finalización de si ha llegado o no ha llegado tarde y si hemos acordado que ha llegado tarde, ¿vale? Podemos o puedo yo, sin que mis clientes me reclamen ni nadie en AXA procese las reclamaciones o lo que ha pasado, automáticamente la blockchain lance al sistema financiero tradicional, lance una orden de pago de todos aquellos que habían contratado el seguro de retraso de ese vuelo, ¿vale? ¿Con sistemas tradicionales se hubiera fiado AXA de hacerlo? Pues lo de siempre, en base a mi información, automatizar cosas a la de mi empresa es más sencillo y más habitual. Automatizar cosas en base a la información de terceros, cuando nos abren un servicio REST, para los que seáis más técnicos, y yo puedo llamar al servicio REST ahora, me devuelve A y llamo automáticamente y me puedo devolver B y no tengo una garantía de lo que me ha devuelto, ni pruebas, ni ese no repudio, ni nada, bueno, pues ya empieza a costar. Y además también mentalmente no nos atrevemos a automatizar cosas extremamente en base a información de tercera o combinada. Con blockchain precisamente se están haciendo muchos proyectos que combinan estos dos últimos puntos también, aunque son menos conocidos o menos populares, ¿vale? De automatización de cosas, ¿vale? Que no olvidemos, estamos en el primer escalón, en estos casos, de la innovación, ¿vale? Mejorar los procedimientos tal como sea, pero los hacemos más rápidos, ¿vale? ¿Sobre qué plataformas podéis lanzar un proyecto blockchain? Bueno, pues lo típico en nuestro entorno, no en Latinoamérica, en Latinoamérica está la chain, nuestra lastria, ¿vale? Pero el resto todo es válido. En Hyperledger estamos lanzando diferentes frameworks, ¿vale? Diferentes, tanto herramientas como redes blockchain que os podéis descargar. Estamos contribuyendo a realizarlas entre un montón de empresas y todo el resultado que estamos haciendo os lo descargáis en GitHub y lo podéis lanzar y montar redes blockchain sobre lo que estamos haciendo en Hyperledger. Bueno, es de lo más habitual montar Hyperledger Fabric, que podría ser una de las más estables. Indie está cogiendo mucha fama o ganando muchas posiciones, ya que es una red dedicada a la soberanía, a la social identity, la identidad autosoberana o identidad soberana, ¿vale? Y Southwood podría ser otra de las redes Hyperledger más usadas, ¿vale? O que además, y que además las tres están en estable. Cuando en Linux Foundation decimos que es estable y tenía un 1.0 o más en versión algo, ya pasan unos estándares de calidad y una robustez, etcétera, ¿vale? Hyperledger, estamos creando tecnología open source, liberándola y siempre para uso profesional, para uso empresarial, ¿vale? Esto no significa que lo que montamos con Hyperledger, con las redes Hyperledger, tengan que ser privadas. Hay mucha gente que se confunde y piensa que todo lo que salga de Hyperledger se tiene que montar de forma privada o permisionada. No es así, ¿vale? De hecho, tenemos redes que se pueden abrir y montar como públicas, ¿vale? Ethereum es una red pública, la blockchain 2.0 más famosa y realmente es otra forma de si tu caso de uso es lo que quieres hacer público y llevar una red o una comunidad abierta puede ser la solución ideal, ¿vale? O la más habitual, hay otras redes que poco a poco van ganando terreno, pero desde luego Ethereum es la más estable si queremos poner algo en producción, la que más documentada está y más tranquilidad nos puede dar, ¿vale? Si llegamos a algo a producción. Quorum es, lo veis abajo a la derecha, es una versión de Ethereum permisionada que mantenemos desde la Enterprise Ethereum Alliance, pero que fue creado por JP Morgan en su día. Quorum lo que nos permite es montar redes públicas permisionadas o redes privadas permisionadas sobre Ethereum, sobre la tecnología, la misma tecnología Ethereum que nació por la comunidad, pero para uso más empresarial en algunos casos o de redes públicas permisionadas del país o lo que fuera. Y por último comentaros que, bueno, pues en el caso de España tenemos Alastria, que es una infraestructura ya creada, además que tenemos una red Quorum, tenemos ya casi una red Hyperledger y estamos probando otros tipos de redes. Si vamos a montar un caso de uso en el que todos los participantes en el caso de uso están en la red Alastria, pues no tendríamos que montar una infraestructura ad hoc. Blockchain es otra iniciativa a nivel latinoamericano que está montando redes similares, ¿vale? Y lo que me gustaría hacer en estos últimos minutos es hablar sobre diferentes casos de uso, cómo se está aplicando la tecnología Blockchain en diferentes contextos. Uno de ellos, la industria, la propia industria 4.0. ¿Para qué se está utilizando? Pues mira, las mayores inversiones en el ámbito industrial vienen precisamente por esta evolución. Llevamos años, nos ha tardado años pasar hacia esa cloud elástica y tal, pero sigue siendo un punto único de fallo. Y todas las aplicaciones, incluso en el industrial IoT, siguen teniendo formatos de cliente, servidor, etc. Lo que estábamos buscando desde hace muchos años es relaciones peer-to-peer entre los elementos dentro de una industrial Internet of Things. Y precisamente Blockchain, además de darnos esas relaciones peer-to-peer, como nos podrían dar otros tipos de redes o pruebas que íbamos haciendo anteriormente, lo que nos da además es una autenticación robusta e universal, porque ahora mismo recordemos que en la industrial Internet of Things tenemos silos dentro de nuestra empresa y tenemos la identidad de Siemens y los dispositivos de Siemens, los de Honeywell con su identidad, etc. Interoperar todo, bueno, pues en identidades no funciona y es muy costoso, ¿vale? Con lo cual nos da una autenticación, una identidad para esas cosas robusta e interoperable, nos da integridad de datos, además de ese peer-to-peer en el que si se cae alguno de los dispositivos, el resto sigue funcionando, no como si se cae cloud o similares o nuestro servidor en la empresa de nuestra escala, que dejaríamos de funcionar en muchos casos. Y además nos da un registro descentralizado, confiable e inalterable, que nos permite incluso hacer analítica forense sobre si en una infraestructura que pueda ser crítica ha pasado algo, ¿vale? Además se hace por diferentes motivos, este tipo de infraestructuras críticas por seguridad, por auditoría, etc. Y en otros dominios, bueno, pues para tener una analítica de qué está ocurriendo en esa infraestructura, ¿vale? Trazabilidad es un caso tradicional y es en todos los sectores y no podía ser menos en la industria 4.0. Entonces, bueno, tenemos la verdad de cada uno de los participantes en esa cadena de suministro. Es decir, llevado a una situación muy sencilla y que entendemos todos, si a mí el gran supermercado me dice que estos tomates los cogió ayer de la huerta, pues bueno, pues me lo puedo creer más o menos porque esa parte interesada en decirme que son tomates frescos. Pero si me lo dice el agricultor y el agricultor es el que ha dejado constancia en la blockchain de cuándo los ha recogido, entonces sí me lo puedo creer porque el agricultor es el primer interesado en el que se respete y no se metan en nevera demasiado tiempo esos tomates, ¿vale? Cada parte va a tener sus propios intereses en la cadena de valor. Con lo cual podemos tener una visión única de todos los activos y componentes que van montando MISTIER 1, 2, 3, incluso de qué materias primas puedan llegar a utilizar. Y además me puedo fiar no del que me está intentando vender, sino de cada uno, de cada responsable, de cada parte de esos componentes, suministros, etcétera, ¿vale? Y es que tenemos que llegar, incluso o podemos forzar, la visibilidad sobre toda la cadena o sobre partes de esa cadena. Estamos trabajando de lleno sobre la soberanía del dato industrial, ¿vale? Hay diferentes iniciativas. Lo que estamos intentando es, y somos ya, empezamos a ser capaces, es mezclando diferentes técnicas de criptográficas avanzadas, incluso técnicas de machine learning, o no, no hace falta incluso que se haga un machine learning. Podemos llegar a ejecutar consultas, queries o incluso entrenar modelos, depende de lo que necesitemos, sobre datos de terceros, sin ni siquiera que esos terceros tengan que compartir esos datos con nosotros, ¿vale? Gracias a la combinación de blockchain, criptografía, ¿vale? Ahí os sonarán temas como homomórficos, secure multiparty computation, etcétera. Bueno, pues juntando todo eso, incluso si queremos hacer, si queremos hacer machine learning, que no tiene por qué, bueno, pues podemos juntarlo también con federated machine learning, con homomórfico, con secure multiparty computation y con blockchain y entrenar modelos con datos de terceros sin comprometernos, pero tampoco comprometer el modelo, ¿vale? Entrenado, etcétera, ¿vale? No me voy a parar mucho más en esto, pero es un tema realmente interesante, ¿vale? Para explotar esos datos dentro de la cadena de suministro o los datos industriales que se supone que son nuestro nuevo petróleo, ¿vale? Pasamos a la energía, ¿qué os voy a decir? Es un modelo que se está descentralizando y que aparecen los prosumidores que incluso pueden tener capacidad de almacenamiento, aquellos que no solamente consumen de la red eléctrica, de la distribuidora, de la DSO, sino que además pueden llegar a almacenar, a generar su propia energía y pueden consumir o incluso inyectar, vimos en el último decreto, ¿vale? De la red tradicional, ¿vale? Estos prosumidores, bueno, tienen un papel muy activo y blockchain les está ayudando, les está ayudando y se están haciendo diferentes pilotos. El autoconsumo compartido es otro de los ámbitos en este rol de prosumidor que, bueno, que tiene mucho sentido con blockchain, ¿vale? Diferentes proyectos e iniciativas en las que estamos participando pues intentan resolver esto, ¿no? De cómo, bueno, ese autoconsumo compartido, ya sea dentro de una comunidad o de forma más deslocalizada, o incluso no tener que inyectar, sino vender entre diferentes, bueno, prosumidores que están bajo el mismo centro de transformación, venderse energía, ¿vale? Y todo eso contabilizarlo con blockchain, ¿vale? Realmente incluso proyectos de flexibilidad energética, cuando acordamos un escenario de flexibilidad energética o si no se están llevando a cabo o no son muy populares es precisamente porque el que cuenta e incentiva es la misma, es la utility. Cuando nos vemos con un tercero de confianza como es blockchain que podría incentivar o podría intermediar entre la utility que quiere reducir el pico de consumo y nuestra empresa que estamos dispuestos en un momento dado a reducir nuestro confort energético, bueno, pues ahí dejamos registrado y utilizamos la tecnología como intermediario para auditar y trazar todo, ¿vale? Trazabilidad. Habréis visto y lo estamos normalizando en ISO y además ayudamos desde Tecnalia, por ejemplo, a ACCIONA a ser la primera utilidad en el mundo de hacer trazabilidad del origen energético renovable de su energía, ¿vale? Bueno, pues tiene mucho sentido, ¿vale? Pero no solamente el origen, sino garantizar incluso que lo almacenado, porque el almacenamiento es algo que, y los servicios de almacenamiento puede ser algo que genere nuevos modelos de negocio en un futuro, bueno, pues auditar todo esto con blockchain, incluso el origen, que lo almacenado es renovable o no, todo esto son diferentes líneas que se están trabajando ahora mismo y eliminar un montón de clearinghouses que no os he puesto el mapa hoy de todos los intermediarios que nos podemos encontrar en este ámbito, pero son muchos, ¿vale? Bueno, automatizarlos, etc. En la microred de Brooklyn, en el ámbito de trading, ya se hizo en el 2016, verano, fijaros, hace ya cerca de cuatro años la primera compraventra dentro de una microred entre prosumidores, ¿vale? Share & Share es la principal red de puntos de recarga del coche eléctrico en el mundo y además, lo importante, es una red blockchain, pero los usuarios no se enteran, se descarga una aplicación y que sea blockchain esa red para ser más eficientes de cero, etc., a sus miles de usuarios no les importa ni lo saben en muchos casos, ¿vale? O en Erchain, un mercado en el que en vez de acudir a MIE, en el caso de España y Portugal, a hacer la compraventa en el mercado diario o intradiario, nos vamos a un mercado más global y lo declaramos como bilaterales, ¿vale? Bueno, y cambiamos al ámbito sanitario, trazabilidad de medicamentos, una vez más, historia médica, no solamente interoperar entre historias médicas, que es algo que ya se está viendo en diferentes ciudades o sitios y que estamos trabajando muy activamente en ello con diferentes empresas, pero que ya casi es una realidad en el otro lado del mundo, en Dubái, por ejemplo, sino empoderar al usuario, ¿vale? Y garantizar la soberanía de sus datos. Vuelve a salir soberanía, privacidad. De hecho, de privacidad y soberanía hablaremos el miércoles que viene en un webinar específico sobre ser sobre un identity, privacidad, etc. ¿Vale? No me voy a detallar en ello, pero podemos empoderar al usuario y hacerle dueño de su historial y que sea una historia clínica, independientemente de si las pruebas o los comentarios en su expediente vienen de lo público, de lo privado, etc. ¿Vale? Incluso ceder nuestros datos y nuestra historia a ensayos médicos o investigación, algo que hoy en día precisamente es algo realmente necesario e interesante. ¿Vale? Diferentes iniciativas que ya intentan dar los primeros pasos con ello, pero como decíamos, lo más importante, empoderar al paciente gracias a blockchain. Y para terminar, hablaros de la token economía, criptoeconomía y cómo los modelos de plataforma que precisamente en las escuelas de negocio enseñamos a los alumnos que tienen que seguir, están puestos en entredicho y los principales plataformas del mundo, se están preocupando de blockchain. ¿Vale? Deben reinventarse o morir. Y es que el mundo está cambiando. Fijaros como una aplicación como OpenBazaar es una aplicación y si entras a la web veis que es simplemente una aplicación, ¿vale? puede hacer las veces de Amazon o de AliExpress o de eBay. Es decir, en una aplicación, no con una empresa del Nasdaq, una aplicación open source libre, una red libre, ¿vale? Que se hizo casi como un experimento y que se mantiene de forma casi altruista, ahora con donaciones, etcétera, también, da los mismos servicios que una gran empresa cotizada en Nasdaq o de varias, ¿vale? Sin comisiones, porque no hay nadie en medio, no hay nada, ¿vale? Solamente un programa blockchain, ¿vale? Eso es OpenBazaar, pero tenemos sustitutos en esta web 3.0, como le empiezan a llamar, pues Filecoin podría ser ese programa que haga de Dropbox, de OneDrive o de Google Drive y Stem es una red para crear redes sociales. Stemit es el Facebook, YouTube, el YouTube, etcétera, ¿vale? Una nueva, esto es un cambio de modelos de negocio. Si hasta ahora creíamos que el modelo era la plataforma y el modelo de negocio que seguimos todos en el modelo de plataforma y vemos que con blockchain un programa puede eliminar a toda una empresa del Nasdaq cuyo modelo es el de plataforma, esto es lo que tenemos que construir en los próximos años y en los que, entre muchas cosas, ayudamos en el Blockchain Lab, primer laboratorio industrial de Europa en blockchain y con diferentes reconocimientos, que ha sido un placer recibirlos, por esta iniciativa en la que ayudamos en el ámbito, en cualquier ámbito, si es verdad que lo tenemos conectado con nuestros ámbitos energéticos, domóticos, de fabricación avanzada, etcétera, ¿vale? Y podemos hacer experimentos con blockchain juntando todas estas infraestructuras físicas o otro tipo de experimentos que no las requieran también, pero que estamos experimentando y ayudando a las empresas a abordar esa mejora de sus procesos, la creación de nuevos productos o servicios, e incluso ese cambio de paradigma por una innovación disruptiva. Y es que, ya lo decía Charles Darwin hace mucho tiempo, y es una frase que me encanta del maestro, y es que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Y con esto, por mi parte, me gustaría terminar. Paso la palabra ahora a Joseba. Sí, Oscar, ¿qué tal? Oye, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Hemos tenido, la verdad, que un buen flujo de preguntas según ibas haciendo la presentación. En concreto, yo he contado como 42, que las he agrupado en 8 macro preguntas, un poco por centralizar. A ver, la primera que iba llegando según estabas empezando, hablabas de descentralización, es si tiene sentido, si no hay necesidad de descentralización, utilizar blockchain. ¿Puede una comunidad de unos pocos registradores con sus propios clientes ser un buen ejemplo? ¿Una asociación de empresas, una empresa y sus proveedores tiene sentido? ¿Y una empresa con sus clientes? Podría, a ver, lo de comunidad, etcétera, tiene más sentido. Es decir, cuando estamos hablando de un grupo de empresas en las que, bueno, pues intercambian valor entre ellas, transaccionen entre ellas, etcétera, bueno, pues tendría mucho sentido crear una red blockchain siempre y cuando, bueno, pues quieran establecer una relación uno a uno entre todas. Es decir, que no tengan o no tengan identificado o no quieran confiar en un tercero que haga de intermediario entre todas ellas. La verdad es que sin entrar más en detalle en un caso completo es diferente porque al final puedes utilizar blockchain para todos esos casos que decían, pero lo que tendríamos que analizar realmente es si, viendo los cuatro casos en los que hablábamos, esa desintermediación, esa transparencia que queramos dar, esa trazabilidad, etcétera, si necesitamos eso o no o alguna de esas cosas, ¿vale? No solamente si hay varios actores y podemos montar una blockchain. Técnicamente, sí, podemos montar una blockchain entre varios actores y lo que nos va a dar es las propiedades de las que hablábamos, ¿vale? Esa trazabilidad, esa seguridad, esa confianza, etcétera. Pero tenemos que ver si la necesitamos o no, si nos aporta valor o no, ¿vale? Y ver el ROI, el retorno a la inversión. Esa es precisamente cosas de las que tenemos que hacer para analizar si merece la pena o no. Técnicamente, seguro que es factible. Luego, otra pregunta tenía que ver con la madurez. Ha salido un par de preguntas. ¿Cuál es la complejidad de adopción de blockchain? ¿Cuál es la madurez de los entornos de desarrollo, etcétera? ¿Qué aplicabilidad real tiene hoy mismo? Es decir, me tiro a ello, como has comentado, cojo una fabric y me lanzo a ello. ¿Qué falta por madurar? ¿Qué dificultad hay a la hora de trabajar con ello? Vale, a ver, tenemos frameworks y redes públicas. Depende si lo que queremos mantener es algo consorciado o es algo abierto. Realmente estables, bastante estables, ¿vale? Estables y de hecho hay cosas funcionando. Ese server and share que os decía lleva años funcionando sobre Ethereum en la red pública y funciona. Y podemos ir a casos, también participamos tanto en públicas como en privadas, en las que están en producción y funcionan. Eso sí, las herramientas de verificación de código, de mantenimiento de las redes, cuando son redes privadas, consorciadas, para mantener esa red, etcétera, son complejas y en muchos casos las vamos mejorando con el tiempo. Es decir, por ejemplo, hace unas semanas lanzábamos a Hyperlayer nosotros desde Tecnalia una pequeña evolución para una de esas herramientas, ¿no? Bueno, pues entre toda la comunidad de Hyperlayer vamos mejorando las de Hyperlayer. Entonces, el mantenimiento de esas redes, precisamente cuando, sobre todo cuando son privadas de las redes y luego de los códigos fuentes de esos programas, bueno, pues es más complejo de lo habitual porque tenemos esa carencia de herramientas. Como cada vez que sale un lenguaje nuevo, una red nueva, ¿no? Pero las podemos hacer estables y las podemos, bueno, poner en producción para ciertas cosas. ¿Limitaciones? El número de transacciones por segundo, ¿vale? En las redes públicas, bueno, pues en la mayoría de ellas, ahora, bueno, las sidechains nos ayudan con todo esto, pero ya son más nobles. Bueno, pues tenemos un limitado en número de transacciones que pueden hacer entre todo el mundo a la vez. Y estamos hablando de 10, 15, ¿vale? Quitando las sidechains, ¿vale? Y en las redes privadas estamos hablando de unas pocas miles. Oscar, vamos un poco mal de tiempo. Entonces, sí que tenía que lanzar una. Hay más muy interesantes, ¿eh? Pero algunas personas se han sorprendido cuando has hablado de, además ha habido una reacción, ha habido un pico de preguntas, cuando has hablado de la aplicación de blockchain en la IoT industrial. Porque se asocia blockchain a grandes sistemas con un gran gasto energético, grandes necesidades de cómputo, etc. Vale, bueno, a ver, lo primero, no he hecho señas de que teníamos hoy un tiempo reducido, entonces no he hecho mención a los algoritmos de consenso. Pero el gasto energético, siempre tener en cuenta que es por un tipo de algoritmo de consenso, un tipo de regla que podemos activar o no, depende de qué red montemos, ¿vale? Incluso en la misma red a veces lo podemos activar ese u otro tipo de formas de organizar y sicurizar la red. Entonces, hay uno con el que nace todo esto de Bitcoin, que es la prueba de esfuerzo, que sí requiere energía, otros no, ¿vale? Y que sí requiere mucho cómputo y otros no. Y lo que hay ahora mismo, relativo al industrial IoT, hay grandes inversiones de los grandes, ¿vale? Precisamente en empresas como Weeby, como Filement, etc. Y estamos hablando de muchos millones, miles de millones de dólares, ¿vale? De empresas como Samsung, Verizon, si no me recuerdo mal, Volkswagen, IOTA, Microsoft. O sea, mucho dinero de los típicos y de otros, ¿vale? Y de muchos VCs, etc., precisamente para crear este tipo de herramientas. Y quizás Filement o Weeby podrían ser dos de ellas de las que, bueno, manejan mucho dinero y están intentando hacer redes blockchain específicas para ese dominio. De hecho, las comunicaciones locales las hacen con radioenlaces. En el caso de Weeby lo hacen con MQTT Sensor Network y podrían ser interoperables o instalarse en dispositivos que tengan compatibilidad con ello. Y en el caso de Filement, por ejemplo, hacen y han diseñado sus propios radioenlaces, sus propios lenguajes, etc. Toda una red entera. Están diseñando redes específicas para esos casos en los que no podemos tener un servidor en medio, una nube que se caiga y nos genere, como decimos en seguridad, un punto único de fallo para toda la red. Y para acabar, Óscar, una pregunta además de actualidad. La única que he visto que tiene que ver con el COVID-19 es si el COVID, perdón, si el blockchain no sería una tecnología buena para que los diferentes agentes o actores de un sistema sanitario intercambien información de forma permisionada sobre registros médicos, etc. Sí, 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 lo es y además podríamos tener confianza en la fuente, certeza, podríamos, como decíamos, mantener de dónde viene todo, la integridad de todo para que... Y sobre todo, no depender de un único punto en medio. Es decir, si creáramos ahora a nivel mundial una red para compartir esa información, simplemente en cada hospital o sistema de salud podrían poner a nivel mundial, si los creáramos a nivel mundial, un servidor, un ordenador, un nodo blockchain y estarían conectados a la red y la red serían todos. No la gobernaría o Europa o Estados Unidos o China, Asia o dentro de un país el gobierno central o comunidades determinadas que la pongan y se gobierna por una empresa o por un determinado ente, sino que podrían ser todos iguales. Y eso tiene muchos impactos. Y además podrían revocar los datos y que se dejaran de utilizar automáticamente y evitando incluso en un futuro, si seguimos avanzando con las técnicas, pero eso ya no hoy, sino mañana, incluso hacer todas las investigaciones y ensayos clínicos sin tener que sacar los datos. Y sin vulnerar ni siquiera los datos que hay ahí y no tenernos incluso ni que anonimizar. Pero bueno, ya son detalles que quizás den para otro tipo de charlas o una charla específica. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Acabamos el webinar de hoy. Solo deciros que la próxima semana tenemos ya una programación de webinars. Tenemos con Ana Hierve a las 4 de la tarde hora peninsular de nuevo ciberseguridad industrial el martes. El miércoles vuelve Óscar para hablar de identidad soberana. Por último, Íñigo Arizaga el jueves nos va a hablar de 5G en la industria. Lo que viene más que lo que hay. Y ya el último será a la mañana del viernes a las 10 y media hora peninsular. Rubén Otero que nos dará una charla más inspiradora sobre cuáles son los principios o los componentes clave de la transformación digital. Y por supuesto, estamos abiertos desde Tecnalia a hacer otros webinars en otras temáticas que os pueda interesar. Como os comentaba, en el ámbito de la transformación digital actuamos en múltiples tecnologías. Desde la inteligencia artificial, al mantenimiento predictivo, al IoT, a los sistemas de computación de alto rendimiento, a la ciberseguridad, a la visión artificial, etc. Un largo etc. Y por supuesto, estamos siempre abiertos a que nos hagáis sugerencias de webinars que queráis que organicemos. Traemos aquí a nuestros mejores investigadores y los ponemos a vuestra disposición, tanto para dar una ponencia como para que luego podáis preguntar. Y a posteriori, después del webinar, por supuesto, podáis interactuar con él. Así que muchas gracias a todos y todas por tomar parte en este webinar y os esperamos el próximo martes. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.